... Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Estamos hasta las 9 de la noche por Canal 10 y vamos a recibir a la primera invitada de la noche. Esa es la de Carrizo, diputada nacional. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ya mis compañeros le van a preguntar por la actividad de hoy. Yo le pregunto por una de ayer, porque usted fue parte de lo que dijo el orador, la foto que pone loco al peronismo cordobés. ¿Es así? ¿Se puede decir que hay unidad en esa foto? Así es. Hay una construcción de un espacio que estamos convencidos que es Juntos por el Cambio en Córdoba, donde hemos aprendido también de los errores del pasado. Hoy lo hablábamos también en la reunión de la mañana. y estamos decididos a dar esa oportunidad al cordobés de que haya una alternancia en estos 24 años de peronismo. Y efectivamente, creo que la unidad molesta y es nuestro desafío y nuestra madurez política como dirigente de llevarlo hacia adelante eso, ¿no? De que no sea solamente una foto, sino que ahora empecemos a diagramar programas, objetivos y demás. Voy a aclarar a los que nos están mirando que esa es una cita textual que hacía del único orador de la noche ayer, perdón, del mediodía ayer, que fue Luis Juez. Hay algunos radicales que estaban medio enojados con que Luis Juez es el único orador, pero bueno, ya lo desarrollamos en la entrevista, vamos con los compañeros. Sí, justamente, Soledad. En el radicalismo, ahora más que nunca, surge la posibilidad y la tentación de tener un candidato propio. ¿Por qué fue Juez el único orador? ¿Por qué esa centralidad en un evento de Juntos por el Cambio ya es el candidato gobernador? No, no, es importante decirlo, ¿no? Este acto se dio a través de una invitación que hace el presidente del partido del Frente Cívico, que es el locro tradicional que hace el Frente Cívico en el primero de mayo, que invitó a todas las fuerzas políticas que componen Juntos por el Cambio. Obviamente era el anfitrión y escuchamos sus palabras, como seguramente mañana, hoy lo hicimos en la casa del PRO, que fuimos a desayunar ahí con María Eugenia Vidal, seguramente ahora van a venir actividades en el radicalismo. Es parte de este ida y vuelta que va a tener este espacio y claramente tenemos, estamos trabajando ya en las reglas que necesita el espacio para dirimir cualquier aspiración legítima que se tenga por parte de los partidos o de los dirigentes del partido para disputar una gobernación, una intendencia y también la intendencia del interior, ¿por qué no? Pero con la centralidad y la importancia que tiene el locro del primero de mayo, ¿no pensaron ustedes que la figura de juez iba a copar todo y que podría llegar a quedar como ya posicionado como el candidato gobernador de Juntos por el Cambio? Aparte porque lo ha expresado él mismo, que va a ser candidato sí o sí. No, seguramente que él tiene toda, vuelvo a repetir, cualquier político dentro de este espacio tiene la posibilidad de manifestar sus apetencias, de competir y disputar, de liderar una boleta de gobernador, una boleta seguramente de intendente, pero yo creo que no debemos mirar el corto plazo, lo chiquito, lo personalista, lo individualista ya nos ha hecho cometer varios errores en el pasado, creo que por ahí muchos apuestan a la división, a que sigamos confrontando con nuestra... Es decir, las diferencias y las miradas diferentes en algunas cuestiones las podemos tener o los distintos perfiles, pero claramente hay una herramienta que se llama Juntos por el Cambio y que está abierta a sumar otros espacios, como seguramente el partido de García Aurelio de Elogio, que realmente es necesario para la construcción de una Córdoba diferente a la que nosotros planteamos. Creo que este es el desafío de no mirar de una manera tan sesgada ni tan individualista, porque la construcción y el que crea que de manera individualista o personalista va a llegar a algo, creo que basta mirar el pasado para no volver a cometer los errores y que no hay nada absolutamente ganado. Hoy, Juntos por el Cambio en Córdoba tiene el desafío también de no solo mostrar la foto, de no solo mostrar los distintos dirigentes, que cada uno tiene un bagaje, una trayectoria, una seguramente con experiencia en gestión y demás, pero también tenemos que mostrarle a los cordobeses qué es lo que queremos cambiar de Córdoba y cómo lo vamos a hacer. Ese es el desafío de la mesa de Juntos por el Cambio y que seguramente vamos a estar pidiéndole que realmente trabajemos en los equipos técnicos o en este programa de gobierno que está necesitando el cordobés. Así que yo creo que no hay que dejar las miradas por ahí reduccionistas y poner en foco el objetivo colectivo que es darle a los cordobeses la alternancia que están necesitando. Pero en eso uno puede reconocer que hay diferencias en Córdoba entre todos los integrantes de Juntos por el Cambio, que no son las mismas diferencias que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional, que son mucho más profundas, porque claramente eso se percibe. Cuando llega un candidato o un integrante de Juntos por el Cambio de la relevancia de María Eugenia Vidal como hoy, ¿eso de alguna manera tensiona un poco a Juntos por el Cambio Córdoba? No, mirá, hoy también estuvimos todos presentes ahí. Fue realmente un café muy importante donde transmitimos cada uno de los dirigentes de Córdoba la necesidad de que primero, evidentemente, tratemos de que las cuestiones externas nos vengan a dominar y nos vengan a decir qué tenemos que hacer. Hoy por eso tenemos una doble responsabilidad. No hay ya buscar culpables con el pasado. Tenemos que nosotros generar las reglas de trabajo y de juego sobre el cual vamos a trabajar. Eso es para evitar los dedazos de Buenos Aires. Evitar los dedazos, evitar también las definiciones de que no tengamos reglas. Y eso hoy lo ha expresado María Eugenia Vidal, que está convencida, y decirles que Juntos por el Cambio quiere gobernar esta provincia y que de esa mesa tenía que salir el gobernador, la gobernadora, que necesita liderar esta transformación en Córdoba. Bueno, la verdad que nos llevamos esta sensación de que es una dirigente que viene a escuchar, que viene a ponerse a disposición para ayudar al espacio y que me decía, ella dijo en un momento, antes era impensable ver esta foto en Córdoba, ¿no? Y le digo, y bueno, pasaron cosas, pasaron cosas en las cuales también aprendimos y creo que eso también nos redobla el esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias de lo que la gente quiere que sigamos conformando. En un desgaste de un gobierno provincial que evidentemente tiene problemas que no ha sabido resolver, como el tema de la inseguridad, como el tema de la presión impositiva, como los servicios más caros del país, y que, bueno, Juntos por el Cambio tiene el desafío de darle soluciones a eso. Bueno, vuelvo a la pregunta del colega, porque dice, una de las diferencias que tiene la coalición opositora a nivel nacional es si incorpora a la figura o al partido libertario que viene creciendo y que algunos tienen miedo que se fugen votos por ahí. ¿Qué definiciones hay en Córdoba eso? Sí, la verdad que... Hablando puntualmente, a ver, en Buenos Aires es la figura de Milley, pero digo, es expresión en todo el país, ¿no? Yo más que personalificarlo en una persona, ponerle nombre y apellido, soy de quienes creen que la política es la que puede transformar la realidad. Reivindico la política y seguramente habrá políticos buenos, no responsables, no responsables, eso es parte de toda la generación de distintas profesiones que uno lo ve, como hay médicos buenos, médicos malos, o sea, abogados buenos, malos. Entonces, creo que estoy lejos de las personas que son como antisistema, porque creo que sí toman el enojo de una gente que está enojada, pero también desilusionada con la democracia, porque hoy lo decía también María Eugenia, y la verdad que es real, hace más de 30 años que están esperando soluciones y son justamente los 30 años de la democracia. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar para mejorar eso, pero no creo que la solución sea que quede afuera la política, porque detrás de eso hay algo peligroso que es el autoritarismo. Entonces, creo que no. Por supuesto que en Córdoba deberemos dar este debate, deberemos escuchar, porque he escuchado a otros dirigentes que no están totalmente en desacuerdo o no, pero creo que es importante preguntarles cuáles son los valores, cuáles son las miradas que tienen para transformar Córdoba. ¿Fue apresurado de pronto, o poco prolijo, mencionar en un documento a Milay? Vos decís, no me gustaría dar nombre, pero... En el propio documento de Junto por el Cambio salió el nombre de Milay. En lo personal creo que, bueno, quizás ha sido por ahí, por el debate propio de que si era o no ingresado o no esta persona, pero creo que hay que ir mucho más allá y definir en cuál sistema nosotros, como Juntos por el Cambio, no tiene que estar. Porque nosotros queremos una democracia, queremos una república, queremos división de poderes, pero que eficientemente queremos un Estado presente cuando tenemos que necesitar del Estado y es eficiente, que es lo que hoy no hay. Entonces, creo que hay cosas que nos separan mucho y que no tiene un nombre y un apellido, sino que hay gente que cree o no cree en un sistema. Pero vuelvo a repetir, si no creemos en la política, lo que nos queda es muy peligroso. Vuelvo a estas tensiones que decís vos, que por ahí son más palpables en el plano nacional, y una figura que tensiona mucho dentro del radicalismo a nivel nacional ha sido Morales, que por ahí se ha reunido con el propio gobernador de Córdoba. Recientemente le preguntaron si votaría Macri y dijo que no. ¿Cómo lo trabajan, digamos, a Gerardo Morales? Gerardo tiene un liderazgo muy particular, es un hombre muy frontal, siempre ha manifestado sus expresiones. La verdad que, aun siendo el presidente de mi partido, también se lo he manifestado. Creo que los cordobeses tenemos que definir quién ingresa y quién no ingresa a nuestra coalición. No pueden venir los de afuera a decirnos. Sí creo que podemos ver una mirada hacia un 2023. Luego, cuando... Yo estoy convencida que Juntos por el Cambio va a tener una gran oportunidad, porque los argentinos han valorizado algunas cuestiones de nuestra gestión y en otras hemos aprendido de los errores. Pero sí creo que después de haber, de una coalición, de llegar a un poder, seguramente deberemos ser el liderazgo que esté llevando hacia adelante, deberá a lo mejor discutir qué programa de país y quiénes de los que no formaron parte de nuestra coalición están decididos a sumarse y a hacer una gran transformación. Pero no ahora, y la verdad que creo que también hoy lo que sí puedo rescatar de Morales en sí es que, por supuesto, he venido a plantear un liderazgo desde el partido radical con una voz mucha más fuerte y diciendo, bueno, el partido ha tenido una revitalización en las últimas elecciones, importante, con nueva gente, con nuevo liderazgo, que han venido a fortalecer este radicalismo. Pero sí estamos convencidos que la unidad de Juntos por el Cambio es el valor supremo que debemos cuidarlo y que, bueno, a nivel nacional, las pasos nos dan también una realidad diferente que nuestras provincias como Córdoba, que al final hicieron una reforma institucional, política, y se quedaron a medio pelo acá en Córdoba, porque la verdadera revitalización de una democracia es que hoy Córdoba tenga pasos, ¿no? Porque esto es lo que mejora y lo que le da mucha mejor calidad institucional a la provincia y rompe esas estructuras partidarias, como lo pudimos ver a nivel nacional, donde la gente legitima a sus candidatos de otra manera y fuera de las estructuras partidarias. Soledad Carrizo, muchísimas gracias por esta participación en Redacción Abierta. No, gracias a usted. Nos vamos a la primera, a la segunda pausa, perdón, de Redacción Abierta con el diario del lunes. Ya venimos, quédense, porque tenemos muchos invitados. Vamos a hablar sobre lo que se viene en la Universidad Nacional de Córdoba. Pausa y ya venimos. No disimularon tensiones. La visita presidencial estuvo cargada de momentos que evidenciaron la incomodidad entre Fernández y Schiaretti. Si bien evitaron cruzar críticas, la jornada dejó mucho más que el primer encuentro.